¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que se viene, cabrón. Lo que se viene, güey. New Reveal, Kaloguri, Vanguarda. Oh, my God, güey. 20 segundos. Este pedo es súper importante para, pues, el futuro del juego. Porque si la cagan, güey, la cagaron duro, güey. La cagaron en todo, güey. Va a ser todo un año, güey. Todo un año con algo que no nos gusta, entre comillas, ¿sabes? No la pueden cagar. Vamos a ver. Vale. Destroy armor train. Use TNT to set up the charge. Ok. Hay que reventar esa madera nueva anterior. Nos brincamos al 700. Modo trackers activado. Modo trackers permitido. Work in conjunction with the other squads. Your objective is to destroy the enemy armor train. Good hunting. ¿Qué onda, palas? ¿Qué onda? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué? ¿Qué la pongo? ¿Qué la pongo? 30 segundos. Nadie agarra mi heli, perros. Nadie agarra mi heli, güey. Nadie agarra mi heli, güey. Modo tourney. Modo tourney permitido. Aquí viene el ogro más gambino. Está tronando todo. Está tronando todo. Ahí les voy, ahí les voy. Hola, perro. Hola. Hola, güey. Hola, güey. Ok. D&T, stand by. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, bro? Ahí viene el útero, güey. Dense la madre, perro. Dense la madre. One shot, one shot, man. One shot. One shot, bro. No, mi helicóptero. Amárarnos. Got him, got him. Canna weak, canna weak. Tan tocadito, tan tocadito. One shot, one shot. Destruye uno, destruye uno, güey. Destruye uno, bro. Destruye otro, bro. Destruye otro, bro. No sé cuántos llevo, bro. Se están aniquilando, bro. A ver qué cajita de placas. Échale, échale, papá. No, güey, le fallé, güey. Le pegué, le pegué. Uh. No, compa, no. No, compa. Eso, llévame, llévame, perro. No, güey. Con gustos de la patadita, bro. Ah, ¿sabes qué? No puedo contar contigo, güey. Lo siento. Lo siento, güey. Destruye torres para expulsar caras. Dispárenle a esas madres, pues. Está tocada, está tocada. Está tocada, está tocada. Está tocada, está tocada. No, le fallé uno fácil, güey. Me mamé. ¿Tienes una caja de balitas? Eh, no, porque está conduciendo mi carro. Este, güey, ¿quién le dio permiso, güey? ¡No mames! ¿Qué fue eso, brother? No agarra el miel y no agarra el miel y, perro. No. No. ¿Cuántas llevamos, güey? No llevamos ni una, perro. ¡Venga! No, yo por eso juego solo, güey. La gente es mala, güey. Se cuantarazo. Se cuantarazo y a dormir. Se cuantarazo y a dormir, camioncito. Se cuantarazo y a dormir, viejo. Se cuantarazo y a dormir. Le hago dropshot. Le hago dropshote. Zúbalo, zúbalo, viejo. Oh, nice. Vamos, 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 vamos. No mames, güey. Nos va a ganar. Nos va a ganar, viejo. ¿Quién dejó un helicóptero ahí, güey? ¿Qué te pasa, güey? Güey, podríamos agarrar un helicóptero y todos desde arriba darle y ya, güey. Pero no, güey. No hay equipo, no hay química. Mi helicóptero. Déjamelo, déjamelo, perro. Déjamelo. Déjame mi melipas. Excelente, excelente. Nice. Ya lo chingamos varios, eh. Ya lo chingamos varias, güey. Las de enfrente. Lo tiro. Let's go, let's go. Nice. Nice. Le dio esa una. La otra buena, cabrón. Buena. Ah, pensé que no era competir, güey. Speaker unlock. Dogfight. Nice, nice, nice. No sé qué es eso, bro, pero... ¿Lo detuvimos? Nice. Zúmbalo, 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 por favor. Ya no tengo, güey. Ya no tengo balas, güey. Necesito agarrar una de esas, güey. Necesito agarrar esa, güey. Nice. Ahí les va, perros. Súrtanse, súrtanse. Guaixa, guaixa. Guaixa, guaixa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es que no sé cómo vamos, güey. Es que nos falta un chingo, güey. ¿Cómo destruir este pedo, chat? Siento que no le estoy haciendo nada. Bueno, no. Ahorita destruí una, de hecho, güey. No estoy tan inservible, güey. Warning, train, fires, explosive rounds. Oh, nos va a disparar ahora, eh. ¡No! ¡Me va a matar el tren! ¡Oh! Ahora está disparando, güey. ¿Qué es eso de enfrente? ¡Oh! ¡Let's go, boys! ¡Let's go, boys! ¡Let's go! ¡No! ¡Me caí, brothers! ¡Me caí, brothers! ¡Me quemo, bro! ¡Túmalo! 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 No sé qué está pasando, chat. No sé qué está pasando, güey. ¡De una, de una! ¡Buena! ¡No! ¡Me quitó la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese, güey! ¡Dio la vida, güey! ¡Dio la vida, güey! ¡Pagó el máximo precio, güey! ¡Me dejaron one shot! ¡Me dejaron one shot! ¿Por qué tiran las dos, brother? ¡No lo sé, güey! Aparte de la estrategia. ¡Está tocado, está tocado, está tocado! ¡Ahí te va, ahí te va la suicida! ¡Ahí te va la suicida! ¡Faltan las del medio, güey! ¡Faltan las del medio! ¡Bum! ¡A la mitad, vamos, a la mitad, vamos! ¡Venga! ¡Buena, buena, buena! ¡Ese que hay un casquito! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se la destruí, creo! ¡Hit! ¡Me mató, bro! ¡Marquín, güey, pon! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Nada, faltan las de atrás, güey! ¡Nice! ¡Me dio una skin! ¿Para qué quiero una skin, bro? ¿Para qué quiero una skin, güey? ¡Me está disparando esta barra, güey, bro! ¡Quick, quick, 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 quick! ¡Quick, quick, quick, quick! ¡No! ¡No! ¡Me olvidaron, bro! ¡No, por arriba no he echado! ¡Nice! ¡Quedan los de arriba, perros! ¡Cluster Strike a la verga, güey! ¡Chavito! ¡No más queda... ¡Oh! ¡Buena! ¡No más queda esa, güey! ¡No más queda esa, güey! ¡No más queda esa, güey! ¡Está perro el evento, eh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Come on, come on! ¡I'll need more! ¡I'll need more, man! ¡I'll need more! ¡I'll need more, man! ¡One shot, one shot! ¡One shot! ¡Cómo no se destruye esa madre! ¡Dale! ¡Túbala! ¡Túbala, papá! ¡Ese ya está! ¡Ese ya está! ¡Uy! ¡Nos queda una ahora sí, güey! ¿Sí, verdad? ¡Nos queda una! ¡Nos queda una, bro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Dunn! ¡Dale! ¡Let's go! ¡Let's go, güey! ¡Túbala, güey! ¡Buena, güey! ¡Painabush! ¡Destroy el locomotor! ¿Qué? ¡Corran! ¡No sé a dónde corremos, pero corran! ¡No! ¡Correle, brother! ¡Correle, brother! ¡Correle, brother! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Venga, mi Eduardo! ¡Venga, mi Eduardo! ¡Súbense, perro! ¡Súbense! 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 ¡Súbense mismo! ¡Súbense! ¡Se puede llevar a la muerte, Chad! ¡La última, güey! ¡El último esfuerzo! ¡Tire caja! ¡Tire caja! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla, porcos! ¡Chúrtanse! ¿Quieres la madre para correr rápido otra vez, güey? ¡La necesito, güey! ¡Me hace feliz! ¡A nada, a nada, a nada! ¡Está esa madre! ¡One shot! ¡One shot, men! ¡One shot! ¡One shot! ¡No! ¡No! ¡Vaya, a ver, camión! ¡Yo lo quiero para mí, güey! ¡Me voy a sacrificar, perros! ¡Me voy a sacrificar, perros! ¡Me voy a sacrificar, güey! ¡Me voy a sacrificar, güey! ¡No! ¡No, mami! ¿Qué pasó, güey? ¡No, güey! ¡Me sacrificé, güey! ¡Me sacrificé por el bien del tipo! ¡Venga, cabrón! ¿Qué sigue, güey? ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡¿Qué se escucha?! ¡No me la container! ¡Nos tiraron nukes! ¡Nos tiraron nukes, güey! ¡Qué madre! ¡Ya salió un madre! ¡Nos están tirando nukes, güey! ¡Nos están tirando nukes! ¡A puro puño, güey! ¡A con qué razón, güey! ¡Qué razón, a puro puño, güey! ¡No! ¡Quién me estudió! ¡No, güey! ¡Hasta aquí me estudian, güey! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Buen hecho, güey! ¡Bien hecho! ¡Buen esfuerzo! ¡A ver, es que nos cae la nukes! ¡A ver, es que nos cae la nukes! ¡¿Quién estudian?! ¡¿Por qué?! ¡Ya llegué, mamá! ¡Ya llegué, mamá! ¡Ya llegué, mamita! ¡Ya llegué! ¡Qué chingados pasó! ¡Qué chingados pasó! ¡¿Qué chingados pasó! ¡Ah! ¡Qué chingados! ¡No, güey! ¡Qué chingados! grabé un clip chat, grabé un clip no ween, no ween no ween no ween ¡Oh! ¡Buen! 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 Eso es lo que viene después, no lo que tú estabas en el momento. ¡No mames, chat! ¿Ya sabes, reacción inotiva y los que quieran presentar para llevarse una copia del juego, güey? ¡God damn! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!